¿Por qué? Porque muchas veces ellos lo ocultan por vergüenza. Hay casos, tenemos el caso del niño de relaciones incestuosas. O sea, el padre ha tenido relaciones con la hija, ¿no? Y el niño pasa como si fuese el hermanito de la mamá. Cuando es su hijo. Cuando es su hijo. Tenemos el caso, por ejemplo, de relaciones en las cuales las madres son abandonadas por sus parejas, se consiguen otra pareja, ¿no? Y por ahí tienen su hija de menor, de 13, 12 años. Esta nueva pareja embaraza a la hija. Joder. Y la madre permite que este hombre conviva con la hija dentro de la casa de la mamá. Y la mamá también sabe. A las finales, tenemos esas historias, ¿no? Y a las finales el hombre también tiene relaciones con la madre. Y le hace hijo a la madre y le hace hijo a la hija. ¿No? Y a las finales las deja ambas y se van con otras. Eso es más o menos. Entonces, ¿pero qué pasa? Esas historias no te las cuentan. Claro. Esas historias hay que comenzar a recogerla. Reconstruirlas, ¿no? Un poquito de vergüenza. Sí, por temor, vergüenza, lo que fuera, ¿no? O hay veces cuando ya uno va indagando algunas cosas, pues uno no entra directamente, ¿no? Sino poco a poco ganando la confianza a través de otras personas. Así poco a poco, ¿no? Y vas reconstruyendo tus historias. Juan, ¿y cuándo empezaste tú con esto? Nosotros estamos ya un año y medio, está trabajando aproximadamente, más de un año y medio, ¿no? Esto, cuando nosotros entramos aquí, era una población de 60 niños máximo. Nosotros hicimos, rebasamos esa cantidad. Atendemos a algo, aproximadamente 120 niños, que es la proporción de niños que tenemos. Pero para eso hicimos un trajo de campo. ¿Qué hicimos? Nosotros mismos fuimos a las casas. Nosotros mismos comenzamos a visitar hogares. Nosotros mismos comenzamos a indagar sobre la vida de los niños. Porque, ¿qué pasaba? Cuando nosotros llegamos, había niños que tenían, su padre tenían carpinterías, tenían carros, y eso no fue. La ayuda no, 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 debería, ¿no? Pero la ayuda principalmente para niños en condiciones de riesgo, nosotros le llamamos, ¿no? O sea, riesgo físico, riesgo moral, ¿no? Entonces, nosotros entramos a buscar ese tipo de niños. Incluso pensamos, ¿no? Ya, está bien, yo asisto al niño, pero el niño llega a su casa. Y de repente en casa no encuentra a nadie. O si no encuentra, este, un entorno de violencia. Entonces, llego al niño, pero también debo llegar a sus padres. Hicimos ese trabajo también con los padres, ¿no? Comenzamos a trabajar con los padres, a tratar con ellos. Incluso comenzamos a organizar charlas acá, ¿no? Para hacer un trajo conjunto, pensamos nosotros. Y así. Y después encontramos otra realidad, lo que decían los adolescentes, ¿no? Porque acá generalmente las de 13 años, 12 años, 13 años, están embarazadas, están prostituyendo. Así, ese tipo de realidad se encontramos. Y también comenzamos a entrar con ellos, con los niños. O sea, todo un sistema de trabajo que se puede armar, ¿no? Por ejemplo, nosotros encontramos el caso de una niñita, por decirlo. Estábamos andando y encontramos a estos niños que estaban comiendo algo. Nosotros pensamos que eran tallarines. Nos acercamos, nos acercamos, conversamos con ellos. Y nos cuenta que no eran tallarines, eran lombrices los que estaban comiendo. Entonces nosotros pensamos, bueno, es cultural, ¿no? Porque hay veces acá comen insectos, lo que fuera es cultural. Y conversando con ellos nos decía de que la mamá era alcohólica. El papá había muerto y eran tres mujeres. La mayor de 16 años se prostituía. La de 14 años también se prostituía. Y la niña, nosotros la que encontramos, la de 9 años, más o menos 9 a 10 años, ella nos decía así como en ironía, ¿no? Nos decía, mi hermana me ha dicho que yo también voy a trabajar en eso. Cuando sea grande, yo también voy a trabajar en eso. Esa situación de esta niña. Nosotros entramos a querer captar a esta niñita. Logramos una semana, dos semanas, tres semanas, hasta que la mamá... La mamá nos abandona, es alcohólica, ¿no? La mamá creyó que nosotros le íbamos a robar a su hija. ¿Y qué hizo? Ya no quiso que fuera el lugar. Y la perdimos. La perdimos. Esa es otra situación de un encuentro. ¿Y por qué estaban comiendo las lombrices? No porque era una cuestión cultural, sino que ¿qué hacen los niños? Cuando no hay que comer, los niños se van al río. Y en el río muchas veces botan los del mercado, lo que suena, lo botan en el río, ¿no? En los basurales. Entonces, como los niños no encuentran ya ahí que comer, los niños se meten a la chacra, escarban la tierra, sacan las lombrices, las tuestan y se las comen. O sea, no es una cuestión cultural, es una cuestión de supervivencia. ¿Habito? 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 Sí, en situaciones duras de la realidad. ¿Y cómo lo arreglamos, Juan? Apoyando a esas niñitas. ¿Cómo? Primero, hay dos tipos nosotros que debemos atacar. Primero, llenar un poco su barriga para que ellos no logren desviarnos, buscar otra forma de supervivencia. Y la otra, nosotros pensamos que es lo más importante que es en cuanto a los principios, los valores que hay que formar en ellos. Nosotros pensamos eso. Porque si a esos niños se les da la consistencia moral, se les da la firmeza en los principios, esos niños, por más que estén en una vida más dura que puedan encontrar, van a saber cómo sobresalir, van a poder aguantar. ¿Y cómo que es tú que un proyecto, por ejemplo, de apadrinamiento puede ayudar a que estos niños vivan mejor aquí? Sí, claro, sí, si hubiera, si los niños tuvieran, el concepto de familia ellos no entienden, no comprenden, no hay el concepto de familia. Entonces, si hubiera alguien que les apoye, los niños entienden eso, que hay alguien que piensa en ellos, que se preocupa por ellos. No los conoce de repente, pero ellos saben, entienden que hay alguien que se les da, y eso es como una fuerza moral, ¿no? O sea, yo tengo alguien, tengo mi padrino que me ayuda, tengo alguien que me está ayudando, ¿no? Entonces, eso como que le da más, le da identidad, se podría decir. Y por último, para acabar, Juan, dime algo para alguna familia de Barcelona que quisiera participar de este proyecto nuevo, de Lentiza Sube Ruedas, ¿cómo, qué dirías? Que está abierta la invitación para cada uno de ellos para lograr que niños logren recuperar su propia humanidad. Eso, que logren recuperar su humanidad. Muy bien, Juan.